¡Arriba! Una producción bastante grande, que se ve en la película, una dirección de fotografía formidable por Damián García, la dirección de Luis Mandó, que es uno de nuestros grandes cineastas. Y una película que es necesario ver porque refleja una realidad que ocurre actualmente y que no podemos seguir ocultándola. Todas ellas tienen etiqueta del sur. Aquí no hay mexicanas majaderas que no puedan meter en problemas con las autoridades. Esta es la verdadera zona prampa del placer. Es una película, sí, fuerte, pero también impredecible. Te va a mantener a la orilla de tu asiento sin saber por dónde va a terminar. Y creo que te va a dejar, por un lado, muchas emociones, mucho que pensar y sobre todo una sacudida que vas a querer volver a ver la película. Hermosa, una película que tiene ritmo, una película que tiene vertiginosidad, que tiene drama, conflicto y que finalmente entretiene en el sentido más amplio de la palabra.